Ya la quiero y a ti te he olvidado, pero si tú quieres Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te esperes Ya no te esperes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño No, 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 no Tú sabes que no fue mi culpa Tú me fuiste sin decirme nada Y hoy te han suelto, ya mejor no hay nada Ya no seguía de pie enamorada, pero te fuiste Y que regresabas, y no me dijiste Y si pasaba, porque no sé Pero fue así Así fue, así fue Que me envié la mejor de las noches Y hoy me propuse más de mi vida Y me voy a festar que lloré como nunca Y hoy me voy a festar que lloré como nunca Y a perdonar Soy con él de continuo Haya la tierra, un cantito olvidado Pero si tú quieres ser los amigos Yo tengo que ahorita para hacer Yo tengo que ahorita para hacer Buenas noches para todos Buenas noches para todos No, no, no ¿Dónde está el banderán? ¡Pongátelo, escúchese a favor! ¡Pongálo, que él va a cantar, es que el bendito! Llamando a Miguel ¿Está tirando ahí? Él me mintió Un cambio grave O que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro bocada Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentidos por ver A mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño Te miró Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amaba Él dijo que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Él me mintió Pero no dejes nunca Pero nunca 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 Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo estrella es tu amor Solamente con mi vida Que mi vida ¿Pero es el que haces bien? Te lo pido por favor Y corten Te lo pido por favor Te lo pido por favor Amén